Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En esta ocasión te traigo algunas ideas de outfits con pantalón blanco para mujeres de 50 años o más. Es una prenda atemporal que puedes usar a cualquier edad. En las tiendas encontramos una variedad de modelos distintos. Dependiendo del diseño se pueden lucir el pantalón blanco para ocasiones formales o informales. Se pueden adaptar a todas las edades, gustos y necesidades. Proyectan frescura y juventud. Tenemos muchas opciones para combinarlo, ya sea para el día o la noche. Solo tienes que combinar las blusas, zapatos y accesorios para crear un outfit increíble. Hay muchas ideas de outfits con pantalón blanco que te muestro en este vídeo. Espero te gusten y me acompañes hasta el final. ¡Gracias! Tienes a ver! ¡Gracias! Tienes a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! el pantalón blanco nos da una apariencia sofisticada es un tono sencillo y elegante esto es todo por hoy te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba nuevo vídeo comparte este vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario gracias por acompañarme te veo en un nuevo vídeo